Ahí está el palco de la luna, aquí está. No te faltan, ahí está. El palco de la luna, comiendo la palco de la luna, con el tiempo cambiando el juego, sea que la mano de la luna, con la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!